Hoy en Cocina con mi madre tenemos... Galletas de pan de muerto Receta especial del día de Halloween Y porque son unas galletas que están de muerte Pero da mucho miedo Con todo lo que tenemos aquí Más miedo damos nosotros madre y nadie nos ha dicho nada Pero ya no lo dirá Ah y por cierto, la vamos a hacer en iFryer Como veis es una receta que queda muy bien Si te vienen visitas a casa Y sobre todo si es Halloween, quedan divinas de la muerte Halloween, Halloween El niño va a pasar una tarde Terrorífica Que se marca la tragedia Le espera una tarde terrorífica Pero yo que he hecho Para merecerme esto No, si esto no es un castigo, esto es casi una alegría Esto si que da miedo y no Halloween Bueno, si queréis saber como hemos hecho esto Aquí tenéis la receta Y con esta maquinita mágica Así es Cocina con mi madre Los ingredientes para la receta de hoy son Harina, azúcar, huevo Mantequilla Ralladura de naranja Agua de sal Canela Y sal Empezamos la receta Poniendo en un bol La mantequilla Que la tengo en punto pomada Y el azúcar Y ahora lo voy batiendo todo Hasta que me quede bien integrado Esto aunque lo veáis un poquito raro Pero hay que ir dándole todo el rato Hasta que quede bien integrado Y una vez lo tenemos en este punto Le pongo un huevo que lo tengo medio batido Y seguimos batiendo Y una vez que tenemos el huevo integrado Le añadimos la ralladura de naranja Una pizca de sal Y por último el agua de sal Y seguimos batiendo Y esto es cuestión de estar batiendo todo el rato Para ponerlo en la cabeza como un bombo Esto es todo el rato batiendo sin parar Para usted un poquito hija mía Paro, paro Esto si te es terrorífico Pase usted para adelante Que le vean bien las pinzitas Las pedras que me han dado Uuuu Miedo Te veo Esto es muy terrorífico Que es necesario hacerlo con esta batidora O se podría hacer con alguna otra cosa Hombre con esta batidora va mejor Pero si no la tienes Pues con la lengua de gato O espátula mía que es perfecta Tiene más trabajo Pero bueno al final también lo consigue O sea que dale que te pego Pues se podría hacer Venga dale, venga dale, venga dale También se haría Y tú tendrías la cabeza más relajada Pues la verdad que sí Pero a mí me dolería el brazo No, ya acabaríamos muchísimo más tarde Con lo cual mejor con esta batidora Seguimos así ¿Me podrías dejar a mí un poquito la batidora? Sí, sí, sí Yo te dejo, te dejo Venga, venga Venga vamos allá voy Uy Oh que felicidad Mira lo que quería el niño batiendo Y yo aquí sentadita La más da gusto Mira lo que me he frenado Una vez que ya tenemos esto todo bien integrado Llega el momento de echarle la harina Y la harina sí que hay que darle con la lengua de gato Todo perfecto pero me va a poner la cabeza loca hoy a mí Me ha salido una araña y lo alto la harina Ahora añadimos a la mezcla la harina Yo la paso por el colador y la tamizo un poco porque así la harina queda mucho más fina Y como veis no la he echado toda, guardo un poquito por si después me hace falta Porque si la he hecho toda de golpe igual se me seca mucho y entonces sería un problema Si me falta siempre he sido a tiempo de ponerla Y ahora con la ayuda de una lengua voy removiendo poquito a poco hasta que toda la harina se integre Bueno y ahora dice mi madre que esto es cuestión de tener paciencia e ir dándole vuelta hasta que se haga una mezcla Pues esto ya mismo lo tenemos a punto y yo paciencia tengo, para los dulces tengo muy pocos El que tiene paciencia soy yo Bueno pues os recuerdo que esta receta es de nuestra amiga Ana Domínguez Que ella también tiene un canal de cocina y ella es más de dulces que nosotros ¿verdad madre? Sí, hace mucho y tienen que estar riquísimos Pues eso, nosotros somos más de salado Pero la verdad que Ana Domínguez hace una repostería guapísima Si queréis ir a verla os dejamos su enlace en la cajita de descripción Miradla, miradla que tiene mucho mérito lo que hace Y una vez lo tenemos así que ya con la espátula me cuesta mucho de moverlo Llega el momento de sacarla, ponerla en el marmo y amasarla con las manos Y una vez la tenemos con este aspecto que tiene esta textura que no se te pega ni nada Hacemos una bola y la tapamos con papel film Y ahora lo ponemos en la nevera unos 15 minutos más o menos Y lo dejamos que vaya reposando al frío para que coja un poco de cuerpo Ay madre, yo he escuchado un ruido A mí me da un poco de miedo Pero yo no sé para dónde tirar porque yo estoy un poquito acuyulida Pues la cocina es tuya, así que entra tú La cocina es mía pero parece que hoy sea de alguien raro Ay madre mía, corre que te pilla, que te pilla Mira, mira allí, ahí Yo lo escucho por aquí, yo sé Pero aquí hay algo raro, aquí hay algo muy raro Mira, aquí, aquí lo tienes Pero bueno, este que ha seguido, ¿por dónde ha venido? Míralo, claro, como son galletas de pan de muerto Porque ahora no ha venido a ver si pilla alguna Bueno, pues nos lo tendremos que quedar, ¿no? A ver qué hacemos con esto Porque a mí la verdad, quedarme esta noche a dormir en la casa con esto Como que no, ¿eh? No, no, no Bueno, yo creo que ya podemos acabar, madre Que mira, a mí me ha quedado esto como siempre Que ya está, ¿no, madre? Sí Yo creo que si nos quieren contratar, que nos contraten Bueno, pues seguimos con la receta Vamos a seguir a hacerle a este las galletas de pan de muerto A ver si se va de casa Y una vez pasado el tiempo, lo sacamos de la nevera Y vamos haciendo las galletas Para ello voy cogiendo con una cuchara Un trocito de masa y hago una bola Y ahora, con otra cucharita más pequeña Cojo otros dos trocitos de masa Y ahora me lo pongo en la mano Y como veis, con la otra mano le voy dando forma Hasta conseguir que se me haga un churrito en forma de hueso Y ahora coloco los huesos de esta forma Cruzados entre ellos encima de la bola grande Y por último, hago otra bolita muy pequeña Y la pongo encima de los dos huesitos Y así tendríamos nuestra primera galleta de pan de muerto Y mientras que seguimos haciendo las bolas Ponemos a calentar la freidora de aire Dentro de la cesta le pongo un papel de cocina Y encima voy poniendo una a una las galletas De forma que me entren 4 o 5 En la mía entran esas 4 o 5 Si las vuestras más grandes podéis poner más cantidad Terminaréis antes Y una vez las tengo aquí Cierro la freidora y las ponemos a 180 Durante 15 a 20 minutos Y ahora es cuestión de seguir haciendo galletas Mientras que la freidora va trabajando Que para eso tenemos la freidora, para que trabaje Y yo sigo aquí con mis bolitas No sé si saldrán muy bonitas de forma Pero de sabor riquísima Porque esto tiene un olor exquisito Bueno, pues yo voy a dejar la cámara Y me voy a poner también manos a la obra Si niño, ponte ya en alguna Porque es que no te has estrenado, eh Chiquilla, que es que no me ha dado tiempo Pues vamos al lío Bueno, pues aquí estoy Que luego no se diga Que también estoy haciendo yo bolitas Bola, buleta, van, ruduneta Mira que bolita más bonita me ha quedado Me ha quedado con un pico para arriba Y el pico no le hace falta para nada Ya le está sacando defectos, señor No, no, no Bueno, pues seguimos Huele súper bien Y una vez están hechas Las voy sacando Las pongo en un plato Que se vayan atemperando Y sigo haciendo la siguiente tanda Y una vez las tenemos todas atemperadas Las pintamos con un poquito de mantequilla Que tenemos derretida Y las pasamos por una mezcla De azúcar y canela Mirad que color tienen Les queda un dorado muy bonito Y aquí tenemos ya Nuestras galletas de pan De muerto ¡Aplaudo! Nos ha perseguido por toda la cocina, ¿eh? Estaba escondido y lo hemos encontrado Lo sacábamos de nosotros de donde fuera La verdad es que para estar muertos No tiene tan mala cara No tiene mala cara Está como muy sonriente Pues sí Pues mira que mono, ¿eh? Sí, sino como guapo lo es Como veis Hemos hecho una presentación muy sencilla Pero por aquí hemos dejado las arañas Para dar un poco de susto Y la rata aquí Que es capaz de comérsela Como habéis visto Ha sido una receta muy sencilla Y que además es muy divertida Porque te pones a hacer bolas Y oye, vos pasas la tarde Y no te sale ninguno igual Y sobre todo si las hago yo Cada una se vio distinta Pero ahí está la gracia de la receta Así se nota que son caseras La verdad es que el olor rico Que nos ha quedado la cocina Está muy bien Sí, sí, no Hace un olor muy rico Por fuera están doraditas y crujientes Y por dentro están súper ternitas Y súper sabrosas Una combinación perfecta ¡Genial! Bueno, pues hasta aquí ha llegado la receta Si nos queréis decir algo Lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo Y si nos queréis seguir en nuestras redes sociales Por aquí están todas Le dais a la campanita Tiling, tiling Y todo arreglado Y se tiene que suscribir primero ¡Ah! ¡Uy! Claro, se me olvida Primero suscribid Le dais a la campanita Tiling, tiling Y ya está todo arreglado Bueno, pues vamos terminando Que este señor tiene muy mala cara Y se tendrá que acostarlo Sí, este hombre habrá que acostarlo Porque se está poniendo un poquito Como pálido ¡Besito, besito! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Mierdo! ¡Qué miedo! Oye, no nos tengáis en cuenta estas pintas La próxima ya salimos mejor La próxima salimos natural Pero hoy tenemos que estar metidos En el papel de Halloween Es que es eso lo que hay Cocina con mi madre Suscríbete al canal si aún no lo has hecho O clica en cualquiera de estas imágenes Y mira nuestras recetas ¡Hastayalo! ¡Gracias!